La inoperancia del alcalde de Tame ha sido una de las falencias en los nombramientos de algunos de sus secretarios de despacho. Concejal de Tame, Manuel Pérez, denuncia que en menos de un año ha hecho unos 14 cambios. Algunos concejales del municipio de Tame catalogaron al alcalde de esa localidad inoperante debido a los más de 14 cambios que ha hecho en su gabinete en un año que va del gobierno cabalgando con transparencia. Pues a ver, yo creo que sí, es una cosa que es muy disiente en el municipio de Tame. En menos de 14 meses de esta actual administración van entre 13 y 14 cambios de las pocas secretarías que existen en el municipio. Algunos de esos cambios se han dado de manera voluntaria o tal vez concertada entre los secretarios y la administración. Otros se han visto producto de renuncias, me atrevería yo a decir que más del 50% han sido renuncias a la administración. Y lo único que hace esa dinámica de no tener una estabilidad en los funcionarios, pues obviamente va a ser un perjuicio para la administración. Porque hasta que no salga un funcionario entre el otro, se dé un empalme, pues obviamente eso dificulta la buena marcha que existe en los procesos contractuales y lo que tiene que ver con la parte de la administración pública. El concejal del municipio de Tame, Manuel Pérez, manifestó que los cambios en el gabinete retrasa la ejecución del programa de gobierno del alcalde Aníbal Mendoza. Es lamentable que exista esa desconexión entre el alcalde y los secretarios, porque aquí lo único que vemos es eso, desconexión total, desconocimiento total y eso lo único que hace es generar atraso en el municipio. Para el líder político, los cambios que realiza el alcalde de Tame, Aníbal Mendoza, son porque no planifica de quiénes serán sus colaboradores. Pues a ver, eso es hermético, pero aquí se han dado, por decir algo, en el caso de Walter Botía, que era el tesorero, él se vio obligado a dimitir de su cargo como tesorero, precisamente porque con Alpe, que es la entidad que regula los economistas en Colombia, le dijo que esa persona no cumplía con los requisitos, o sea, hay una cuestión de carácter legal. Hay otros que me imagino yo que es la dinámica, los compromisos políticos que han sacado unos por meter otros, pero como le digo, ¿quién renuncia de manera voluntaria ante esta situación económica tan difícil? Pues muy seguramente tienen que haber dificultades y grietas o tienen que haber situaciones de un entendimiento entre la administración y los secretarios que han renunciado. Según Pérez, el alcalde de Tame presentará un proyecto al Consejo Municipal para liquidar el Instituto de Maquinarias Amarillas. Pues Carlos Tenaz, yo creo que lo más difícil para, lo que fortalece una democracia es la institucionalidad, entonces los estamentos que usted logre crear, los institutos, las secretarías donde se permitan gestionar recursos, adelantar proyectos, y todo indica que en esta actual administración va a presentar un proyecto de acuerdo para liquidar el Instituto de Maquinaria Amarilla, porque sencillamente le quedó grande administrarla. No renovaron, lo primero que hizo en el mes de febrero del año pasado fue quitarle una plata que se dejó para el mantenimiento de la maquinaria, lo segundo que hicieron en el mes de junio del año pasado fue no renovarle el contrato de comodato de la maquinaria entre la administración y el instituto, y lo tercero que viene, que nosotros lo anunciamos desde febrero tal vez, es por esa falta o esa incapacidad administrativa de presentar el proyecto de acuerdo para que se liquide el instituto, que él mismo dio el voto positivo para que se creara, es que no recuerdo si fue ponente, no tengo la certeza, pero él mismo creó y su incapacidad administrativa le permite pues sencillamente no darle continuidad a un instituto de vías que lo que buscaba era fortalecer el tema de la atención en las vías terciarias. Con este proyecto de acuerdo, el municipio de Tame se quedaría sin el banco de maquinarias amarilla para los mantenimientos de las vías terciarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el municipio de Tame se queda sin ese instituto, el manejo de talleres vuelve otra vez a talleres municipales, adscrito a infraestructura y pues ahí va a haber exactamente lo mismo, o sea no va a pasar absolutamente nada positivo, porque ya siendo un organismo adscrito no va a poder recaudar algún tipo de recursos que sí lo podría hacer siendo un instituto descentralizado. También dijo que la bancada de los concejales del Partido Liberal Colombiano no estarían apoyando los proyectos del alcalde Aníbal Mendoza en el consejo al cual el burgomaestre pertenece. Pues Carlos, eso se ha visto con la votación de los proyectos, de los procesos que le han venido presentando. Los liberales son cuatro, ellos no venían votando en bancada, este año ya vienen votando en bancada y lo que se ha visto precisamente es eso, esa desconexión que existe también entre la bancada o esa articulación que existe entre la bancada y la administración de su propio partido. O sea, es una cosa que no tiene precedentes yo creo que en el municipio de Tame, teniendo en cuenta de que puede que exista diferencia con personas de diferentes partidos, puede que exista diferencia conmigo por el tema electoral, por las demandas, por los procesos disciplinarios que yo le tengo, pero que no exista articulación con la misma bancada que lo ayudó a elegir, eso es muy disidente no solamente de él como persona, sino como la incapacidad que tiene para administrar un municipio. El alcalde de Tame debe de fortalecer su equipo de trabajo porque al parecer el barco de la alcaldía se le estaría hundiendo con un solo capitán.